la pregunta del millón cuál es la mejor red social para mensajería whatsapp o telegram desde mi punto de vista explicaré cuál es mejor y cuál es mejor pro y contras de cada una vamos a comenzar por whatsapp whatsapp tiene una gran parte a favor y es el tema de la costumbre estamos acostumbrados a que cualquier persona sin importar cuál sea tú ves un celular y vas a pensar esta persona tiene whatsapp si es un teléfono inteligente si partiendo desde ahí otro punto que llega como que desventaja hacia telegram es que no es tan conocido pero diferencia de whatsapp yo podría decir que telegram es como que el whatsapp con músculos la versión utópica de whatsapp esa versión futurista de que tiene todo otro punto es que si tenemos todo en telegram pero qué diferencia de telegram whatsapp es más conocido pero un punto que no me gusta de whatsapp es el tema de la copia de seguridad en whatsapp envía su archivo verdad un mensaje cualquier tipo de cosas que se puede enviar mediante whatsapp lo envías y si por ejemplo cambias el celular o cambias de por así decirlo dispositivo y no has hecho la copia el tiempo de la copia de seguridad no ha llegado y ese mensaje ese multimedia todo lo que enviaste no se ha hecho una copia bueno pues vas a perder todo eso a diferencia de whatsapp telegram es un punto bastante fuerte porque porque envía su mensaje integral no tienes que hacer copia de seguridad ese es un punto bastante fuerte porque porque simplemente enviarlo ya tienes una copia no tienes que esperar a que se llega enviarlo o por así decirlo enviarlo dos veces o hacer una copia de seguridad integral lo enviar si ya tienes una copia otro punto es el tema de envío de archivos en telegram tenemos una cantidad mucho más alta en whatsapp nos permite enviar archivo como un tamaño de máximo por archivo de 100 megabytes si tú quieres enviar un mensaje o un archivo por así decirlo de 101 megabytes no se va a poder enviar vas a poder que cortarlo o hacer una forma de que se degrade información o se comprima hasta el punto que esté por debajo de los 100 megabytes en telegram es algo totalmente distinto a qué me refiero con esto tuvo enviar su mensaje sí con un archivo de 3 gb 2 gb te va a permitir hacer esto yo podría decir que si quieres tener como que un repositorio o como que me dice una aplicación de multimedia y a la vez de temas de guardar información que podría usar que sería telegram porque porque whatsapp está ajustado a alguna cuenta como ejemplo puede ser drive drive no está 15 gb en telegram yo podría decir que el límite no podría ser 15 gb no sé el límite pero yo podría decir que yo podría utilizar telegram como una copia de seguridad o algo en la nube porque porque me permite enviar archivos a 62 gb y luego que están subidos yo puedo enviar limán eliminarlos y voy a tener todo esto aquí la diferencia de whatsapp que si puedes tener la copia de seguridad puedes eliminar los archivos y aparte de eso tienes un límite porque si usas android y utilizas drive vas a poder tener 15 gb pero si usas la versión gratis de icloud simplemente 5 gb y eso es algo como que muy limitante otro punto es el tema como que de los grupos en telegram los grupos tu información divaga de una versión distinta porque tú tienes como que un nombre de usuario y si tienes ese nombre de usuario te van a poder buscar por ese nombre en telegram whatsapp yo podría decir que es un tema más seguro por así decirlo por otro lado el tema de lo que tiene que ver con la inteligencia en telegram tú puedes tener grupos y los grupos les añades bots y los bots pueden regular alguna conversación pueden tener como de filtro como que ayudante hacia ti en whatsapp no en whatsapp es como que todo muy análogo todo muy dirigido yo voy a decir que telegram está dirigido principalmente a personas que le saquen el mayor edificio pero también está dirigido a las personas que usan whatsapp a diferencia de telegram de whatsapp telegram simplemente tienen usuarios que le sacan el jugo por cierto punto ya sea para moderar algún tipo de grupo alguna comunidad ese tipo de cosas en whatsapp no en whatsapp tienes una versión de business pero la versión de business no tiene tanta inteligencia como tiene el mismo telegram el otro punto más fuerte es el tema de la costumbre estamos acostumbrados a que todo lo que veamos y veamos un vimos un teléfono inteligente aseguramos o tenemos por entendido que ya este dispositivo tiene whatsapp en diferencia de telegram no telegram es un poquito más distinto bueno ya sabiendo todo esto me gustaría saber cuál es su punto de vista cuál es mejor whatsapp o telegram desde un punto de vista este de gran aunque utilizo más whatsapp por el tema de que hay más personas que utilizan este gracias por ver el vídeo